Si mi próximo comediante viene desde Chile, por favor dale un gran aplauso a Leo Seventra Hola, 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 ¿cómo estamos? Soy... soy chileno, si lo buscan en el escenario mexicano, chileno significa que soy chiludo Por eso es lo que sueño acá, me tengo un poco de espacio, ¿no? Llevo 12 años en Estados Unidos y llegué por Coyote Airlines Sí, bien mojado a la verga, ¿sabes qué me valió renta? Me vine, me quedé a la verga, 12 años bien mojadón No vayan a llamar a la migra los cabrones, yo sé que la situación está bien especial Pero arreglen mi situación, no se preocupen, estoy felizmente casado y amo a mi gringa Sí, hay que decirlo, mi esposa, mi esposa, amo a mi esposa y que me dio la gringa, esa chica Sí, ¿ven? Otro cabrón que agarró la gringa, mi esposa, a WIWI Con mi esposa Solamente para Hacer seguro que tengo mis papeles Tenemos dos niños Y mi hijo, el más grande Siempre le gusta andar Encuerado, ¿no? En pelota Siempre le dice ¡Eh, neke party! Y ¡fack, neke party! Y ya se viene Entonces ya sé Que se va a sacar su ropita Va a andar corriendo Se toca mucho Se toca mucho Y mi hijo Corren las familias No hay nada que hacerle Pero Pasó algo la semana pasada Que quería compartir con ustedes Llegó a mí Y ya estaba haciendo su neke party Y toda la vergüiza Ya está bien Pero llegó corriendo Bien excitado Y dice ¡Papá, papá, papá! Y agarrando su vergüita Así tirándose Con este puerto Que es un poco más grande Que la mía Y su piel Es un poco más oscura Que la mía Pero Es mi hijo No, por la grícara La verga Es mi hijo Y el cabrón Se venía tirando su verga Y le decía ¡Papá, papá! Está muy rica Está muy rica Me la quiero meter a la boca Y me la quiero comer Ahora mismo Ahora mismo Y yo ¡Eh! ¡Jesús shit! Y le decía ¡Ah, cabrón! Y ya ok No hay que decirle nada A los niños Se pueden traumar Pero eso me deja Solamente dos opciones ¿Cierto? La primera Que el niñito De cuatro años Ya se dio cuenta Que si se pudiera Mamar su propia verga Se lo mamaría todo el día ¿Sí o no? ¿A ver? ¿Nadie se trataba De mamar la verga? ¡Cabrón! ¡Ese es la verga! Todo así Todos tratamos Y no se puede Por una razón No se puede No se puede Solamente Marilyn Manson Descubrió la razón Cómo se puede Y se te quitó Las dos primeras Putas costillas Porque tenía dinero Al mate Y se mama la verga Todo el día Pero Ese es su Ese es su pedo Y la segunda opción Es que Mi hijo Es tan 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 joto Que no puede esperar No puede esperar El momento De meterse una verga A su boquita Aunque sea Su propia verga ¿Cierto? De todas maneras Lo voy a querer Es mi hijo Usted sabe La grima cargaza Pero no No hay pedo Lo vamos Lo vamos Pero Puta Siempre me impresiona El cabrón Mi esposa Mi cumpleaños Fue hace dos semanas Y mi esposa Me organizó Un cumpleaños Secreto Fuimos a Valle de Guadalupe ¿No? ¿Cómo se llama madre? Sí De Valle de Guadalupe Y me hizo un cumpleaños Sorpresa Tenía mariachis Tenía comida Tenía de todo ¿No? Llegamos Estamos ahí Y no llegó nadie No llegó puto Ni una persona Mi esposa me dijo ¿Qué onda tu amigo No hay que amigo? Le dije yo Invité a todo el turista de amigos Y todos mis puto amigos Son mojados No llegó nadie A la verga A la puta verga Y yo no sabía No sabía que eran puto ilegales Mis amigos Voy a tener que cambiar Los pinches amigos Ahora que tengo papeles ¿O qué? Fuck No me enojé con ninguno Obviamente No se puede No se puede A la verga Putos mojados No es lindo No tener papeles No se rían cabrones Yo en Chile Me gustaba escuchar Mucha música en inglés Mucha música en inglés Pero nunca nunca Entendía lo que decían Porque no hablaban Ni mierda de inglés No hablaban ni madres Nada de inglés Y hay una canción Y hay una canción Que nos gustaba mucho Cuando tocaba En el final de los 90 Casi el principio del 2000 Había una canción Que nos gustaba mucho Que iba más o menos así Pero yo Yo de verdad No tengo mucho Oído musical Voy a tratar de que ustedes Entiendan la canción Pero veamos Había una canción Que dice Don't wanna Short dick Men Don't wanna Don't wanna ¿Verdad? Esa canción es más mola ¿Sí o no? Y con bien No se rían Don't wanna Short dick Men Y teníamos esta puta Coreografía Y todos bailando A la verga Y nos encantaba Nos encantaba Llegué a Estados Unidos Aprendí inglés Porque fui a la puta Universidad Inglés sin barrera ¿Han escuchado? Sí, sí, sí Fui al campus De VHS De la biblioteca pública Así una mierda Universidad Y cuando empecé A entender inglés Una vez salí a la canción Dije Fuck Y empecé a escuchar la canción Dije No wanna Short dick Fuck Y dije ¿Cómo una canción Sabía tanto De mis gustos personales? Me expresioné La verdad No mucho tiempo atrás Descubrí que tengo Un superpoder Pero no es un superpoder Bueno No es como que Si pudiera volar Tuviera mucha Extra fuerza Obviamente Es un superpoder De mierda La verdad es que Si pones cualquier idioma En frente mío Que yo quiera hablar Lo voy a hacer mierda Lo desmadreo Lo hago mierda Como ven como El español a veces Se me le traba la lengua No sé decir las cosas En inglés lo mismo ¿No? Porque mi inglés Está madreado Pero hago comer en inglés Hago comer en inglés Cabrones Pero no sé si la gente Se ríe porque Soy chistoso O porque No entienden Lo que digo Pero De todas maneras Yo lo paso bien Y lo último Que quería probar Era Yo cuando era niño Siempre quise Tener un grupo musical Pero No sé cantar No sé tocar Ninguna Instrumento Pero escribí Mis propias canciones ¿No? Y algunos Algunos mamones Van a decir Que esta música No es mía Pero sí es mía Porque yo la escribí ¿Ok? Lo único que quiero Que ustedes Después que yo Diga mi frase Ustedes la repitan Para que funcione Porque así fue mi mente ¿Ok? Dame un segundo Necesito ponerme en el personaje ¡Cabrones! Me cortaron la inspiración Verga Lo voy a hacer segunda Segunda vez No hay tercera vez Porque me pusieron a la luz Cálmense ¡Leo! 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 Ok muchachos Mi nombre es Leo Saavedra Muchas gracias